La Academia de Neurociencias en su última reunión ha determinado que el estado de caos en el que se encuentra nuestro planeta se debe a que la trilogía humana, es decir, cuerpo, mente y conciencia están abismalmente descompensados, pues el sistema en el que vivimos ha sido descompensados. La Academia de Neurociencias en su última reunión ha determinado que el estado de caos en el que se encuentra nuestro planeta se debe a que la trilogía humana, es decir, cuerpo, mente y conciencia están abismalmente descompensados, pues el sistema en el que vivimos ha sido diseñado para que únicamente nos movamos en dos campos, que son la mente. Gracias. 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 Gracias.